Hola, espero y estén muy bien. Les traigo la canción de Perdón, de Alexander Hacha. Y bueno, pues la canción está sencilla. Vamos a comenzar con este, pues empieza la batería, hacer unos remates y después empieza lo que viene siendo el verso. Y pues lo voy a taradear porque la verdad no, 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 este, no me sé, no me aprendí muy bien la letra, pero pues vamos a ver. Y después de eso entra el bajo. Empezamos con un sintetizador, este, pues en este caso cualquier string que tengan en su, este, teclado. O si no pueden ir, pueden ir haciendo los acuerdos con el piano, como ustedes gusten. Ya tiene que ser de cada quien, a ver como, este, como le gusta, ok. Vamos a comenzar con un, vamos a ir descendiendo, como vieron, vamos a ir descendiendo. Y vamos a empezar con un, este, fa sostenido menor. Y nos vamos a pasar a un, mi mayor. Después nos vamos a pasar a un re mayor. Y de ahí nos pasamos a un, la mayor, aquí está invertido, ok. Lo podemos tocar acá o aquí. Y con un, do sostenido, ok. Y después nos pasamos a un, si menor. Y de aquí, nos pasamos aquí a un, al fa sostenido mayor, menor que habíamos tocado anteriormente. Pero ese está invertido, ok. Este lo tocamos acá. Y primero lo vamos a tocar aquí. Entonces, de ahí nos bajamos acá. Esto viene siendo, un, este, un sol sostenido menor, pero lo vamos a tocar así. Y nos pasamos a acá. Después nos pasamos a, do sostenido, ok. Aquí hacemos una preparación. Y, entramos a, lo que viene siendo, este, un, do sostenido mayor, ok. Y después entraría el bajo haciendo los mismos acordes que les enseñé. Ahí va. Ok, ahí ya, eh, vamos a meternos a, a, lo que viene siendo ya el coro. Ok, me voy a saltar hasta acá. Ok, en esa parte vamos a tocar, aquí nos, eh, pasamos, llegamos a si menor. Y después. Aquí. Y estos acordes ya los habíamos visto. Tocamos el sol sostenido menor. Después rápidamente nos pasamos acá, al do sostenido, eh, mayor. Y después rematamos. Y hoy vengo a pedirte perdón. Ok. Ahí vamos a tocar mi menor. Mi menor. La mayor. Y re mayor, ok. Y empezamos ahí con el coro. Ah, perdón, ya me adelanté mucho, ok. Es perdón. Na, 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 na. Na, 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 na. Perdón por tantas molestias, perdón. Pasión Perdón Ok, me emocioné un poquillo Bueno, empezamos con el coro en re mayor Y de ahí nos pasamos a la mayor Con bajo en do sostenido Después nos pasamos a mi menor Y de ese mi menor nos vamos a lo que viene siendo Sol menor Y de ahí bajamos A lo que viene siendo re mayor con bajo en fa sostenido Y después Perdón por tantas molestias Este es muy importante, ok Aquí vamos a tocar el si en la mano izquierda Y aquí vamos a empezar tocando como si fuéramos a tocar un la mayor Y este es de paso Perdón por tantas molestias Ahí nos pasamos a si menor Ok, entonces sería Perdón por tantas molestias Ok, así Perdón por tantas molestias Y después Perdón Sol mayor Y nos pasamos a Seguidamente a la Esta sería la primera vuelta Otra vez Segunda Perdón Perdón Igual Perdón 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 por tantas molestias Perdón Perdón Aquí, aquí está la variación Perdón Ok, tocamos este Sol sostenido menor Y después y acabamos aquí el coro y entraría la música que acabé de hacer hace un momento que es esta ok la voy a tocar con damas manos lentamente aquí va la voy a tocar con damas manos lentamente y terminamos acá y empieza otra vez el verso ok ahí no hay nada de variación es lo mismo ok nada más es un pedacito y volvemos a hacer lo mismo ya me salté hasta acá en la subida de tono ok porque todo se vuelve a repetir ok eso me refiero ya me salté hasta acá y después perdón aumentamos ya la tona ya perdón por tantas molestias perdón perdón por tantas molestias perdón y ahí se calla todo y sigue la instrumentación ok bueno en esa parte en la subida de tono pues ya ya sabemos que vamos a llegar aquí y después pasamos acá eso ya lo habíamos visto ok en el coro en el coro si se va a hacer igual ok las dos vueltas que les dije ya me salté todo eso y me fui directamente aquí ok cuando hacemos esto y subimos el tono ok quedamos directo acá a mi mayor ok bajamos a un si mayor con bajo en re sostenido y después nos pasamos acá a fa sostenido menor y de ahí nos vamos al la mayor aquí en este la mayor vamos a hacer unos remates que son estos y seguidamente pasamos al otro acorde ok es sencillo ok aquí vamos a hacer el acorde así y de aquí vamos a partir con los remates ok no tiene mucho chiste aquí ok bajamos aquí a lo que viene siendo un mi mayor con bajo en este en sol sostenido y después perdón por tantas molestias ok aquí perdón por tantas tocamos si mayor y el bajo está en do sostenido ok perdón por tantas molestias este es de paso ok este es de paso y tocamos ahora así el bueno que es el el mi mayor ok perdón por tantas molestias perdón la mayor y después si mayor segunda vuelta perdón 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 ahora ahora aquí va en lugar de terminar como acabamos acá en la mayor vamos a terminar acá ok vamos a tocar el fa sostenido mayor ahora sí invertido y nos pasamos al si mayor y se oye un fuerte y ahí empieza la instrumentación sin la voz que sería lo mismo que hicimos anteriormente ok, y aquí mi parte favorita es el final que termina siendo un solo de la canción ok, sería así ok, si se dan cuenta estamos improvisando en los acordes que hicimos anteriormente aquí pues ya dependería de ustedes que sepan así las escalas pero es sencillo, lo voy a hacer lento para que se den una idea de cómo es que se den una idea de cómo es ok, y así termina la canción con esa improvisación espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial y pues si les sirvió de ayuda pues no duden en poner una manita arriba y pues por si uno de sus amigos o alguien se la quiere aprender pues denle ahí en compartir y nos veremos hasta el próximo video